Bueno, dejemos que todos salgan, hermano Wow, que todo el mundo me pase Uy, yo estoy muy adelante, salí Mis pits están bien adelante No, me tocó salir porque cuando le di ok Si no, entonces bloqueo al de al lado Ya salí Acuérdate del break bias Si, ya lo cambié ya, a 62 lo tengo Si, yo también, a 62 lo tengo ¿En ese sentido? Si Facu está andando bien, tiene todas las opciones Vamos, Facu tiene todo el chance Y hacer la vuelta Que hay que tener cuidado con los que no han practicado mucho Por lo menos los que uno no ve que practiquen Si Que hay muchos que practican solo Si Pero practicar solo Pues no le ayuda mucho al quilombo Así es Así es, me ayuda mucho al quilombo Tienes razón Bueno, primera vuelta es de transición casi Si Si, la primera vuelta rápida es de transición Así es ¿Abriste la primera vuelta? Si Ya Estoy recién Ya estoy inflando la última chicana De hecho, me salí en la primera curva Por soquete Wow No calenté bien las llantas en la primera vuelta Pero bueno, aquí vemos Si, llantas super frías Si Tengo un espacio delante ¿Cómo? La pista está fría Si Si Tengo un espacio de atrás Dios mío Le estoy dañando la Le dañó la vuelta a alguien ahí Demonios Si Yo tengo un espacio de atrás Si no Si no me pasa en un lugar normal Le voy a terminar quedando la vuelta Porque yo vengo en mi Primera vuelta rápida Bueno, ya estoy por arrancar la primera oficial Bien Respiremos Muy bien, contemos hasta un millón En fraccionarios Y nos fuimos Vamos 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 Uy, alguien se despichó aquí adelante Ojo con En la primera chicana Ok Fue Panamonte ¿Ah, sí? Sí Ojalá que no deje pasar este No, no me va a dejar pasar Ah, sí, me fue pasar ¿Le dañó la vuelta o qué? No, 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 no me dañó la vuelta Ok Se corrió a tiempo Además tiene una penalización de posición Para ahí que se... Se pasó de velocidad en pits Puede ser Oh, me pasé yo en la curva Ah, me penalizó esta pendejada Bueno, no importa Somos varones Y también la siguiente No No, pero por más varón Me estoy quedando sin vueltas No, salir de atrás No, salir de atrás es la cagada Sí Bueno, concentradito me veo más bonito Así es Así es No, salir realised No, salir de atrás is товario Muy poco ¿Vale? No, 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 no. Ok, alguien se despicho en curva 2. Bien, gracias compañero. Y yo casi me despicho en curva 4. ¿En qué puesta va, compañero? De 13. Bueno, ya esa vuelta, Micho, tengo esta y otra vuelta y ya. Bien. Vamos compañero, un poquito más adelante. Sí. Ah, me quedé. Aquí va a liar la vuelta, compañero. No, pues quítamela, quítamela, quítamela. Levántala, levántala, levántala. No, me va. Oye, frené como literalmente 6, 7 segundos y aún así la cuestión me seguía penalizando. ¿Ah, sí? Bueno, sí, dejé pasar a... A Facu. Bueno, noveno. Bien, compañero. Yo estaba décimo. Pero muy mal, noveno. Qué vuelta tan picha. Me cagué en la vuelta, compañero. ¿Sí? Ah, ¿quién fue este cabrón? Nah. Este güeyón, ¿quién fue? No, ya, jodido. Perdón, me fui a los pits. Sí, yo también. No vi quién me pegó, pero... Uy, Facu, no pudo hacer, eh... No pudo hacer la vuelta rápida, está andando súper bien. Va la última vuelta, Facu. Sí, ahí va el hombre de Andaluz. Sí. Pensé que iba a salir más adelante yo. Facu comete un error de torcerse, debería salir derecho. Esa es cualquier... 10 milésima de segundo. ¿Quién fue el que me dañó la vuelta? A ver, te quiero ver. No sé quién fue, hermano. Se va a Tandil. Bueno, no sé quién fue. O Ventas, de pronto. Tiene a Facu Facundo atrás Sí Lo tengo al lado De hecho Los unos salen por dentro O sea, los impares por dentro Usted sale por fuera, muy bien Tiene que tener cuidado ahí Si sale por fuera y se abre bien Puede tener mucha chance de salir sin quilombo Yo por dentro sí tengo que un poco complique Te pueden pasar allá Tengo dos options Es el problema, no he podido largar bien Tengo dos opciones, o me meto al pasto O O me meto muy cerrado Con probabilidad de Golpe Vamos a ver Bueno compañero Ya compañero Vamos, vamos, setup Muy bien Y Pues nada Que sea lo que Dios quiera Acompañado Temporada 6 La Thumbraises En Pool Games Exacto Donde la diversidad Se corre Donde el quilombo Es noticia Exacto Dios mío Voy a ponerle aceptar Ok Bueno Tigert Respiremos Oxigémonos Oxigenémonos 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 Están separados los equipos El único equipo junto fue el de Facu con Emma Mira El otro equipo de Totti con Juan Aurora que ha separado Y mucho más separado el de Juan Amonti con Facu Facuma Nosotros también estamos divididos Estamos Sí O sea, órdenes de equipo Quien falta Se va Tandil 15 segundos hermano Ah Ahí está Uf, me asusté Yo no puede ser Se va a perder el clásico de clásicos Ah, yo saco por fuera René Me estoy abriendo lo más que puedo Y me pegaron Me pegaron Pero Me abrí lo más que podía Pero bueno, seguí No perdí tanto ¿Pudiste? Sí, sí Vengo bien Vengo con el quilombo allá Muy suave Ojo ahí a la derecha Sí, que se me estaba metiendo ahí Qué va la cara ahí Cuida compañero Sí, sí, sí Sí, es que se van cayendo solitos Si, sí Sí, es que se van cayendo solitos Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Sí, sí 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 Vengo en drag race aquí con alguien Calma, calma compañero Calma, calma Uy, lo salvó bien Oh, se me tira encima No, hombre Panamonte, que atrás mío Se despichó el puntero Sí Sí El hombre no había podido con esa chicana No, hombre No, hombre Bueno, vamos por Zadatandil Alguien se despichó en curva 4 Uy, quilombo en curva 4, ojo Quilombo, uy, ojo que ahí dentro hay alguien feo Bien, bien, bien ¿Paso? Sí, va feo Justo Ahí vamos, ahí vamos avanzando A punta del error del contrario Calma, calma Calma No es que me tiró penalización ¿Hacen daños, compañero? Eh, voy con uno de adelante y ya Voy intacto, practicante ¿Usted? Yo voy cero, cero, gracias a Dios Bien Yo tengo un 1%, uno de adelante y ya Que es lo mismo, casi que cero Teo Ok, la siguiente Hola tää ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡ und un 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 Uy, me fui en dos llantas, pero bien de dos llantas de la chicana, muy bien, pasó, pero pasó bien compañero, esa foto va a quedar bonita, jajaja, del lado, ajá, uy, se fue ese batán, dice, casi se va, me le acerqué, bueno, taratá, taratá, listo, jajaja, monstres, y Tengo encima a Juan Amulte, no puedo, no me puedo relajar. Tranquilo. Uy, los líderes están peleando. Están perdiendo tiempo, y ahí los vamos a alcanzar. Hay un lotecito adelante, como hasta el tercero. Ah, verdad. Uy, ojo. Quilombo, quilombo en la chicana. Ojo, que están atravesados, pilas. Sí, 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 los vi ya. Se quedó alguien ahí ya. No se cruzó, quedó bien. Creo que tengo a Juan Amonte atrás. No, yo lo tengo acá. Juan Aurora tienes tú. Ah, puede ser. Juan Amonte lo tengo yo, que no es. Me viene persiguiendo hace tres vueltas. Le puse la trampa y no cayó. Se va Tandil. Y vamos en Drag Race en la... Uy, se fue, se fue, se fue. Vamos, vamos. Esto va a estar bonito. Opa, vamos a morir. Se fue, se va Tandil, ojo. Tremendo sobrepaso a Juan Bien, mijo. Muy bien, buena. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Uf, que me voy, weón. En el sitio más... No, no, ya. Pero, pero, salimos. ¿Usted bien? Chapa, chapa. Sí, bien, bien, bien. Que el de adelante mío se fue, pero que cruzó en la curva y lo empecé a pasar por dentro. Ojo en la curva. Me tiró el auto o se le fue. Uf. Joder, pucha, que susto. Me iba a ir en la parte... Perdí carga aerodinámica en... Después de la chicana. Que iba pegado de Juan. Ah. Puta, que soy, weón. Me despinché, compañero. ¿En qué? La última chicana. Puta, sí. Ah. Ah. Por la mierda. Fresco, quedamos en la mitad de la carrera, pena. Sí, pero no hay algo que está, o mejor aquí es 11. Sí. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. No hay algo que está, o mejor aquí es 11. Uy se salió uno Uy se salió uno Me tiré a adelantar en la primera chicane Ajá y que tal Excelente Bueno igual los dos nos respetamos Porque le di espacio El medio espacio de que no entramos Y nos pasamos Esa foto la va Vuelta 8 La va a tener en cuenta O una foto La va a tener en cuenta La va a tener en cuenta Tu madre ¿Qué le pasó? Ah me salí en la turba 4 Ah me salí en la turba 5 Ah me salí en la turba 5 Mi jefe está viendo la transmisión ¿Si? Si Si Bueno tengo al jefe ahí Y al hombre le gusta también mucho jugar play Ah si? Si pero el hombre es de más Apex De la turba 5 Ah me salí en 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 la turba 5 se trompeó ¿quién? ¿ah sí? Ariel no ¿quién? si logro llegar al segundo de Juan tiene una penalización si lo logro alcanzar a un segundo logro ahí una posición más una posicióncita un poquito un poquito Gracias. Adelante están peleando Juan y el otro Si se pelean más Logro ahí Algunos segunditos ¿De qué viene compañero? Décimo Ah, pues se recuperó ahorita posición, ¿no? Con algunos despiches Si, dos despiches Pero recupere la posición Parece que Emma se despichó el que venía atrás mío ¿En serio? Venía pegado Y se despichó parece Estoy tratando de sacarme a Paco Facundo No me quedan dos vueltas Estoy cogiendo muy mal la curva 4 Y se me van estos manes El desgaste de los neumáticos A mí ya me pasó ya Me la puedo agarrar como antes O la temperatura O el desgaste de los neumáticos, pero... Ah, sí Sí, aunque los desgaste no los tengo tanto, la verdad No, no se nota Pero yo creo que afectan Ah, sí Sí Tiene... Paco Facundo tiene 4 segundos penalización ¿Viene en qué posición? Oh, se pasó Viene delante mío No, bueno, pero yo vengo encima Lo voy a pasar Y... Yo no tengo penalización ¿Viste más vuelta? Me queda solo... Eh... Me queda solo esperar Están encima Paco Facundo nomás Exacto No se ponga ahí Quiero esperarlo Tiene 4 segundos Yo no tengo ninguno Lo pasé en carrera ya Se fue largo en la... En la curva ahí Uy, se despichó... Juan Vamos, vamos, vamos ¿Pasa usted? No, no lo admito pasar Solo con estar cerca Un poquito O sea, sería muy interesante Pasarlo en carrera Pero... Hay que cuidar Cuidar la posición Sí, sí, sí Eso lo tengo haciendo yo Ya lo pasé en todo caso Pero venía... Desde que esté dentro El segundo Un poco Y como vienes encima, ¿no? Sí, vengo encima Bien Bueno, creo que quedó quinto Vamos a ver Esto depende de la última pinche curva Me lo pasé... Me lo pasé... Me lo pasé... Por penalización... Yo también... Excelente... Si vio... Aquí era el que menos cometiera errores... Excelente, compañero No, bueno No, bueno, bueno Pero bien, hermano